Buenas noches y bienvenidos a este cuarto certamen de cortometrajes de Valdejoz. Sobre todo agradecer la colaboración y la organización de Santi, José Miguel y Miguel que nos encuentre aquí. Pues son los tres pilares fundamentales de este certamen. Llevamos ya el cuarto festival, como bien dices, se tuvo que posponer porque siempre ha sido para la Virgen de Agosto y tal como estaba la situación, pues con los brotes que había, pues se intentó anular pero le dimos una vuelta a través de los tres grandes pilares que tenemos aquí, que son Santiago, José Miguel Rabinat y Miguel Casanova, que son del jurado y personas muy vinculadas a este pueblo porque tienen descendencia y raíces aquí. Entonces pues le dimos la vuelta para poder hacerlo antes de que acabara el año y la fecha idónea pues era para el pilar si no había muchos casos. La convocatoria que hicimos la hicimos abierta en cuanto a fecha de celebración. Cerramos la fecha, se recibieron 240 cortos de 20 países diferentes. Tenemos la suerte de contar con el apoyo de distribuidoras no solo nacionales sino internacionales que ya tienen en su agenda el certamen de Valdealgorfa con un prestigio que hemos ido ganando en estos años, sobre todo por la calidad del jurado, que es un jurado a nivel nacional y a nivel internacional que apoya desinteresadamente el certamen porque lo que pone en valor un certamen es precisamente la calidad del jurado y eso cuesta muchísimo, muchísimo. El trabajo previo que se hace es los 240 cortos, se hace una preselección, se hace una selección, hay un equipo de trabajo muy preparado que hace esa selección y finalmente los cortos finalistas que son los que se van a mostrar entre hoy y mañana se les pasa al jurado. Ahí hay unas votaciones, hay unos criterios, unos protocolos, si se produce un empate se repiten y entonces en estos momentos ya se saben los premios, pero lógicamente no se hace en público hasta el domingo. Somos un pueblo muy vivo, tenemos mucha cultura, estamos haciendo un calendario con una asociación de aquí del pueblo que se llama Marcel Gorfa, la que estamos muy contentos, está muy viva. Hoy nos toca el cine, es el cuarto certamen como bien hemos dicho. Este tipo de cortos para una población de 600 habitantes y que venga gente de Madrid, guionistas, productores, pues estamos muy contentos y la verdad es que es un orgullo que se pueden hacer y nos apoyen en hacer este tipo de cultura. Oye, ¿tú crees que todo está cierto? ¿El qué? ¿Es influencia? No, joder, el coronavirus. Yo no sé qué con mis dudas. ¿Por qué Valdelgorfa? Yo te diría que aquí ha habido una tradición desde hace muchos años con las leyendas de Valdelgorfa, con un grupo de teatro que trabajó dramatización, que se hicieron muchas obras durante muchos años. La gente va creciendo y los que actuaban tomó otro de rotero y entonces nació la posibilidad de ver festivales. Organizamos festivales desde el año 2003 con cortos porque pensamos que el corto es un formato, como decía Hemingway, que es muy difícil contar en muy poco tiempo una verdadera historia, una pincelada de vida. ¡Gracias!